Ahí está grabando ya Si, ahí está Ahí está, está arriba Ya cuando quieras, nomás pícale ahí Cuando quieras parar Ahí está mal Ahí está mal todo esto Nos agarraban ahí Ahí nos agarraban ahí Ahí nos agarraban, nos agarraban Nos agarraban ahí Nos agarraban ahí, dieron mal Hicieron mal ahí Ahí tomaron la tumba, el agro ahí Le agarraban todo Nos agarraban ahí Se agarró allá, pues Se agarró allá ¿Para dónde está el canto? ¿Para dónde está el canto o qué? Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.